¿Dónde está? Porque le olería. Es verdad que... ¡Oh! ¡Óñale! ¡Mírale! Es la máquina del café. Mira cómo toma café. Mira esa caída de ojos. Esa caída de ojos que... ¡Esa le amo! Mira qué mirada, mira qué natural. Estupendo. Oye, pues ahora que le veo, a mí me está apeteciendo un café también. Sí, pues dame uno, Daniel. No, he dicho a mí a mí. Voy a ir a por uno. Voy a ir a por uno. Voy a coger aquí... Yo creo que le han dicho aguanta plano así. La cámara autónoma. Gracias a Marús. Le amo. Bueno, bueno. Mirad aquí, mirad qué ambiente. Mirad qué ambientito, eh. Mirad qué gente más guapa. Mirad a Francis. Mirad qué brazajos. Bueno. Pues vamos a seguir por aquí. A ver esto. Que no se me caiga. ¡Ay! Bueno. Vamos a la máquina de café. Que no sé por qué Joshy se ha quedado ahí. Si os digo la verdad. Bueno, pasamos por el pasillo. El Hall of Fame. Ta-ta-ti. Ta-ta-ti. Y no voy a hacer. Es ese hombre que me mira y me... Bueno. Vamos a ver qué quiere Joshy y por qué no ha querido venir directamente. Se ha quedado ahí como un zorro. El tío ha agazapado entre los arbustos. Qué bonito, eh. Las entrañas de la televisión, eh. Mirad. Mirad, mirad quién está aquí. Mirad quién está aquí. Sí, siempre somos los mismos. Siempre somos los mismos. Mira quién está aquí. Miguel Nadal, Mario Gómez. Si es que... Lo que dice Miguel. Somos los odiosos ocho. Siempre estamos por ahí. Bueno, bueno, bueno. Pero bueno, por favor. ¿Quién está aquí? Esa persona humana. Me lo como. Pero vamos a ver, una cosita. ¿Cómo es esto de malo? Por favor, ¿cómo puede estar este café tan malo? ¿Quién ha hecho este café? Me pregunto. Una cosa que te pregunto yo a ti. ¿Por qué estás aquí? Estaba poniéndome este cafelito... No sé cómo explicarlo. O sea, es que tiene plutonio. ¿Y llevas suelto a otro? No, yo nunca. No llevo nunca cash. ¿Y quién te ha invitado? Ellos, los niños. Pero tú que eres como el rey. ¿No llevas nunca dinero? Yo totalmente nunca. ¿Te invitan a todo? Sí, a todo. Aquí sí. Porque llevo mil... ¿Cuántos? ¿1966 programas? Y no me tenéis en esta galería de retratos. Estoy indignado. Bueno, ven. Si quieres vamos a hacer un... Vale, deja ahí el café. No estoy en esta galería de retratos y me tengo que quejar. Porque después de 1966 programas y tenéis aquí a todo el mundo, a Tony Cantó en Siete Vidas, a Paz, Vega... Está todo el mundo. Con 17 años. Está todo el mundo menos yo. Esto es una queja ya rotunda. Está Tony Cantó en Siete Vidas y tú no, ¿eh? Es que mira cómo es esto. Un besito. A ver. A ti que estás tomando un besito. Mira, aquí que estás... Uy, yo quiero aquí... Mira, aquí... Un buen ninja que te vendría a ti de bien. No, y aquí, aquí... ¿Sabes? En esto que aquí tienes un hueco, pues aquí me pones a mí y a... Creo que aquí estaba... Creo que aquí estaba el Intermedio International Edition. Quítalo, quítalo. Pone otra cosa ahí. Me puedes comentar este gotelé chiflado. O sea, como este gotelé... ¿Qué te parece en estas aquí? Esto es muy fuerte. Pues no, fíjate, a Robás, cómo ha cambiado. Cómo hemos cambiado. ¿Te acuerdas de esta serie? Buena gente. Sí, tiene arriba. Con Arturo Gage, Frieden Eppel. Este pezón ya no es el mismo. Y aquí hay un mixón que tampoco... Siento que este... Jo, cómo mola de segundas líneas de Sibila. Porque mira cuántas segundas líneas... ¿Has visto el Mario Cansa? Y aquí... Bueno, y esto es muy fuerte. Es Pepe Lopedro. Sí, es muy fuerte. Y enamorada de que la viamos un poco atrás. O sea, aquí todo el mundo va a ser atista. Oye, esta luz... Entramos dentro porque esta luz no nos favorece ni a ti ni a mí. Yo me veo mujer. No. ¿Tampoco estás... ¿A poco estoy bien? No. Ni tú ni yo. Ay, sí, que me hace un... Por aquí. Por lo oscuro. Sí, claro. En tres, entrando... En tres, en dos, en uno... ¡Josie! ¡Oh! Oye, 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 por favor, que me estoy quejando muchísimo. No me tienen en esa galería de retratos. ¡Qué poca vergüenza! Después de 1966 programas, está todo el mundo menos yo. Hay que ponerte eso. Claro que sí. Yo os doy un gran... Bueno, pues conmigo nos hacemos una y nos ponemos ahí. Bueno, Josie. Buenas noches.